Eres tú, de maestro Orlando Silva Busco mujer que me quiera Busco mujer que me entienda Encontraré una morena Que me entregue la almentera Busco mujer que me quiera Busco mujer que me entienda Encontraré una morena Que me entregue la almentera Se que eres tú, mírame un poquito Se que eres tú, yo te necesito Se que eres tú, mírame un poquito Se que eres tú, yo te necesito Amor Ahora te tengo en mis brazos Amor, te quiero purera Dios bendiga nuestro inicio Por toda la vida entera Ahora te tengo en mis brazos Amar, te quiero purera Dios bendiga nuestro inicio Por toda la vida entera Se que eres tú, mírame un poquito Se que eres tú, yo te necesito Se que eres tú, mírame un poquito Se que eres tú, yo te necesito Amor Ay, 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 ay Cuando te miro, te siento Cuando no estoy a tu lado Regresar pronto yo quiero Para decirme te amo Cuando tu miro, cuando tu miro, te siento Cuando no estoy a tu lado Regresar pronto yo quiero Para decirte a tu amor Se que eres tú, mírame un poquito Sé que eres tú, yo te necesito Sé que eres tú, mírame un poquito Sé que eres tú, yo te necesito Sé que eres tú, mírame un poquito Sé que eres tú, yo te necesito Sé que eres tú, tú, tú Sí, señor Oye, muchísimas gracias por eso Te da un aplauso Así que eres tú, mírame un poquito